Oh, buen Jesús, yo creo firmemente que por mi bien estás en el altar que das tu cuerpo y sangre juntamente al alma fiel en celestial manjar al alma fiel en celestial manjar Indigno soy, confieso avergonzado de recibir la santa comunión Jesús que ves mi nada y mi pecado prepara tú mi pobre corazón prepara tú mi pobre corazón Oh, buen Jesús, yo creo firmemente que por mi bien estás en el altar que das tu cuerpo y sangre juntamente al alma fiel en celestial manjar al alma fiel en celestial manjar Peque Señor, ingrato te he ofendido Infiel te fui, confieso mi maldad Contrito ya, perdón Señor te pido Eres mi Dios, apelo a tu bondad Eres mi Dios, apelo a tu bondad Oh, buen Jesús, yo creo firmemente que por mi bien estás en el altar Que das tu cuerpo y sangre juntamente al alma fiel en celestial manjar al alma fiel en celestial manjar Espero en ti, piadoso Jesús mío Oigo tu voz, que dice ven a mí Porque eres fiel, por eso en ti confío Todo Señor, espero lo de ti Todo Señor, espero lo de ti Todo Señor, espero lo de ti Oh, buen Jesús, yo creo firmemente Que por mi bien estás en el altar Que das tu cuerpo y sangre juntamente Al alma fiel en celestial manjar Al alma fiel en celestial manjar Al alma fiel en celestial manjar Que por mi bien estás en el altar Aún en스� зай arrecio en persecuted No me do